Presidente, buenos días a todos y a todas. Sobre este punto y cuya conclusión de que la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial para postular 219 fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentada por los partidos políticos de Acción Nacional, PRI y PRD, para contender en el 2020-2021, particularmente del 2021, reúne los requisitos exigidos y por tal motivo procederá el registro y procede el registro. Quiero señalar lo siguiente. Mi partido, el PRD, tiene el firme compromiso, como lo ha planteado en su plataforma electoral, de abordar los temas torales que definan los elementos centrales, constitutivos de un nuevo modelo de desarrollo, el cual, para convertirse en programa de lucha democrática, es y será construido en el diálogo incluyente, nacional y regional, convocando siempre a la participación de las organizaciones políticas, democráticas y progresistas de México. El modelo alternativo del PRD retoma de nuestros principios la democracia en su más amplio sentido, económica, política y social. Los ocho ejes del modelo democrático, igualitario y republicano del desarrollo regional que propone mi partido son los siguientes. La democratización de la economía, la democracia política para una efectiva república federal y democrática, la democratización de la sociedad del bienestar, la sustentabilidad medioambiental, ética de la responsabilidad, democratización digital, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad sustantiva y no discriminación. Los derechos de las personas con diversa orientación sexual y estas ocho propuestas son elementos para impulsar un amplio diálogo con la sociedad civil para la construcción de un nuevo modelo democrático y republicano de desarrollo nacional con fuerte impacto. Esta reforma electoral espera convertirse. Así será común que concite la participación organizada de la ciudadanía para luchar por cada una de las demandas hasta hacer realidad un gobierno democrático que realice las reformas propuestas. El modelo del desarrollo orientará las propuestas para formular los proyectos de políticas públicas e iniciativas legislativas que el PRD presentará a la ciudadanía, a la sociedad, para conquistar su simpatía y su voluntad y el apoyo electoral rumbo a las elecciones del 2021. Somos la alternativa, somos la izquierda de los valores democráticos y de las libertades de este país. Como legisladora feminista, no quiero dejar de seguir exhortando a los partidos políticos y a comprometer, por supuesto que lo ha hecho a lo largo de los años, a no postular personas denunciadas por ningún tipo de violencia, mucho menos violencia sexual. Nosotras hemos dicho, y hoy lo repito para México, es un horror postular a un violador. Va por México. Gracias, presidente.